Música Yo creo que siempre he estado con los mismos temas en mi vida He tratado de desarrollar algunos temas que me convocan mucho a mi como persona Como el género, el feminismo Eso lo hablaba mucho también antes Cuando estaba en el mundo de la sociología Y siempre digo como que bueno, hablo las mismas cosas Pero antes no me leía nadie Ahora mucha gente me puede escuchar en un bar o en un teatro Claramente la sociología observa la realidad Y dice algunas cosas de la realidad La diferencia es que lo hace con un lenguaje muy técnico Muy frío, generalmente con estadística Y solo especialistas pueden O gente como muy instruida puede leer y querer leer eso Y entonces es muy de élite En un sentido como de la gente que es más de las ciencias sociales Ahora pienso en los mismos temas que pensaba antes Como la de inequidad social Pienso en la desigualdad De mi situación como mujer, lesbiana O como una chica trans Pienso en mi identidad Son mis problemas que también pensaba antes Pero ahora lo hago con un lenguaje un poco más aterrizado Más asequible para que de repente en un bar Yo puedo estar hablando de mi no identidad De mis ganas de dejar de abandonar el género, por ejemplo Y hacerlo con humor Permite que llegue a otro tipo de público No digo que no sea de élite Porque igual el stand-up sigue siendo un arte Que algunas personas pueden pagar Para ir a ver un espectáculo Para ir a un teatro Para ir a un bar Tienen que tener poder adquisitivo para llegar a ese lugar Y pagar una entrada Consumir una cerveza Que se yo, en un bar Pero aún así Estoy llegando Con la comedia A otro público Hablando los temas que me interesa hablar Que son los temas que me han atravesado toda la vida Igual yo quiero decirles chiquillas Que yo soy súper lesbiana Pero yo soy súper tolerante con la gente hetero Mira, mientras no sean dando besos delante mío Yo no tengo ni un drama como ustedes Pero en verdad son hetero ¿Y cuánto se lo dijeron a su padre? No, que vintage igual me gusta Me gusta que estén aquí esta noche Estoy contenta Para mí el humor, claro Es una manera de decir cosas Que están ahí puestas Pero que no están dichas Porque si ya están dichas No es gracioso Entonces cuando tú dices algo Que no ha sido dicho tantas veces O que muchos no han escuchado antes Sorprende y en esa sorpresa puede haber risa Entonces las mujeres tomando el micrófono Ya es algo medio raro En Viña del Mar lo vemos Muy pocas mujeres han estado en Viña con éxito Muy pocas Diría que después de Valdebenito Hubo un par de mujeres que se subieron Y luego nuevamente empieza esta crítica Y tenemos que pensar ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres que pueden tener éxito en la comedia Están diciendo Pero están diciendo lo mismo que nos dicen los hombres Que somos tontas Un poco dispersas Que nos gusta maquillarnos Que nos demoramos en el baño Que nos gusta ser bonitas Cuando de repente viene un discurso diferente Que te dice que nosotras somos personas Y que somos personas que pensamos en otras cosas No solo en pintarnos Y en el amor Y que no estamos pensando en hombres todo el día Esa cuestión impacta Porque no lo has escuchado antes Porque si te fijas en los medios Los mismos discursos están presentes siempre En los matinales En los diarios En las películas En las canciones De repente vienen unas comediantes A hablarnos de sexualidad De mujeres De que tenemos otros intereses Que habíamos distintas mujeres Eso primero es sorpresivo Y eso como discurso sorpresivo A alguna gente le puede parecer muy atractiva Luego desde el feminismo Nosotras por lo menos Yo creo que es complejo eso Yo vengo de una tradición feminista Pero es complejo el tema Porque hay tanto feminismo Entonces hay algunas mujeres Que siguen insultándose a sí mismas Y insultando a otras mujeres Pero aún así se dicen feministas Entonces es raro Yo creo que no todo es feminismo Hay veces que se ocupa el feminismo Para vender también entradas El feminismo para mí Tiene que ver con Con los trabajos que hacemos nosotras Las mujeres con las mujeres No con tirarle mierda a los hombres Porque los hombres ya sabemos cómo son Y a ellos no les interesa Escucharnos a nosotras Y seguir hablando de ellos Que lata Entonces de repente No todo es feminismo Lo que uno ve ahí en la comedia ¿Cierto? Me parece que para mí Es importante hablar de que Hay mujeres que somos lesbianas Hay cuerpos biomujeres Cuerpos con vagina Que no queremos identificarnos Con la categoría mujer Cuerpos que no somos heterosexuales Que no andamos persiguiendo El amor de ningún hombre Y decir eso ya es como ¿Qué? Espérate Pero a ti te pasó algo muy terrible Por eso eres así La gente no puede entender eso Con normalidad Entonces es súper diferente Un discurso que hable de la sexualidad De otras formas Que no sea heterosexual Y para mí tiene que ver con Hablar de cosas que nos atañan a las mujeres Para mí Mi trabajo como feminista Si me puedo reconocer En una tradición feminista Tiene que ver con Trabajemos sobre las mujeres Las cosas que nos complican a nosotros Las cosas que nos pasan a nosotras Las cosas insólidas Que tenemos que vivir Y riámonos de la homofobia Riámonos de la misoginia Riámonos de los De los que odian a las lesbianas O sea, yo No me voy a ir a parar a un escenario Para que se rían de las lesbianas Porque ese es un lugar muy incómodo Y un lugar donde me han puesto toda mi vida Yo en realidad cuando soy lesbiana Y me paro en un escenario a hacer comedia Me paro para reírme de ellos De los homofóbicos De los que nunca se han preguntado Cómo tienen sexo las lesbianas Que no van a entender Lo que estoy diciendo Si no lo explico Entonces es un discurso innovador Claro, y tiene cierto éxito Porque hay gente que le interesa Conocer este otro mundo Que no es tan habitual Para la heteronorma Pero también para mí Tiene que ver con Oye, no me voy a ir a parar al escenario Después de tanto que nos cuesta Que haya una mujer con un micrófono Y tanto que cuesta Que venga un público a verte A apagar una entrada Para escucharte hablar Y voy a empezar A hacerme bullying a mí misma O a reírme de que soy torta Y de, mira como Qué idiotas que somos las lesbianas Imagínate No sería como Como que estuviera Bombofica haciendo chistes sobre mí Y yo no quiero ser bombofica Yo quiero reírme de esa lógica En la que tantos años Se rieron de nosotras Porque de los gays De los trans De las lesbianas De las gordas De las pobres De las pelo negro De nosotros se han reído siempre El humor Se caracteriza Por haberse reído De nosotras Del débil Y nosotras Ahora cuando venimos A pararnos en un escenario Las que tenemos Una conciencia Más feminista En realidad venimos A reírnos de ellos De ese pensamiento Tan antiguo Tan Tan ilógico Tan irracional Tan inhumano Hay mucho feminismo Eso hay que decirlo No existe un solo feminismo Hay muchos Y las cuestiones Que Que atraviesan A las lesbianas Que son feministas Que también hay muchas lesbianas Que no son feministas Pero a las lesbianas Feministas Tienen que ver Con deconstruir Ciertas categorías Heteronormadas De la mujer Porque entendimos Que la heterosexualidad Es la piedra angular Que sostiene La dominación De los hombres Por sobre las mujeres Los hombres se apropian De las mujeres A través de la heterosexualidad ¿Cierto? A través de instituciones Como el matrimonio O aunque no estén casados A través del amor romántico Y de la sexualidad heterosexual Los hombres se apropian Concretamente de las mujeres El acto mismo De la situación erótica Entre un hombre Y una mujer Y más allá de eso Estructuralmente La mujer heterosexual Digamos que la mujer Para ser mujer Tiene que ser heterosexual Las definiciones De la mujer Desde Simón de Beauvoir Para adelante Entienden que una mujer Es la mujer de un hombre La mujer es La compañera del hombre No es otra cosa En la estructura No es una mujer sola No es una mujer En esa definición Del lesbianismo Es una manera de escapar De la heterosexualidad obligatoria Porque muchas mujeres Dicen Bueno yo no soy casada Y no soy la mujer De ningún hombre Bueno la verdad Es que cuando tú Eres una mujer Que no tiene hijos Vas a ser súper cuestionada Como mujer Porque esta sociedad Entiende que tú Si ya no te casaste Eso puede ser algo más frecuente En esta época Pero si no quieres tener hijos Es como que ¿A qué viniste a este mundo? Porque como que tú Viniste a este mundo A generar bebés Para el capitalismo Entonces ¿A qué viniste entonces? No eres mujer No estás completa No viniste a cumplir Tu función social Y en ese sentido La lesbiana Es una mujer Que ha escapado De la heterosexualidad Como quien escapa De una relación De esclavo y amo Una lesbiana Leído políticamente Es una mujer Que escapa De la heterosexualidad obligatoria Y decide No ser la mujer De ningún hombre Y en ese acto Hay un acto De rebeldía potente En el solo hecho De ser lesbiana Eso es lo que Yo entiendo como Lo político de la lesbiana Está en ese acto De subversión Una parte fundamental De que yo sea mujer Es que sea hetero Luego que sea femenina Madre Y todo eso Y entendiendo Que la sexualidad Es fundamental Para que unos seres humanos Se apropien de otros Y dominen a otros Una sexualidad Que además es reproductiva Desde la época victoriana Que el sexo Solo tiene que servir Para procrear Entonces Cuando tú subviertes Estas relaciones Eróticas y sexuales Y ya no eres Propiedad de un hombre Y armas tu vida Afectiva Por ejemplo Con otras mujeres También ahí hay Un acto rebelde Y por otro lado Una sociedad Que odia a las mujeres Porque yo creo Que el patriarcado Es una sociedad Que desprecia mucho A las mujeres Tú lo puedes ver En los insultos Por ejemplo Casi todos los garabatos Tienen que ver Con que eres un poco mujer Entonces si te digo Culeado Culeado es algo Que se le hace A las mujeres Si te digo Hijo de puta Estamos apelando A que tu mamá Es una puta Maricón Es que el maricón Es el que le gusta Hacer esas cosas Que hacen las mujeres Si te digo Poco hombre Te estoy diciendo Que no eres tan hombre Porque ser mujer Es algo horrible Parece Algo muy terrible Entonces si tú eres Un poco mujer Eres algo muy malo Entonces esta sociedad Adora Llama a la masculinidad Y desprecia mucho A las mujeres Entonces Cuando tú eres lesbiana Y tú puedes enamorarte De una mujer Estás rompiendo Con una cosa fundamental Que para el patriarcado Que es la misoginia Y el odio a las mujeres Porque tú te estás enamorando Realmente Tú amas Te elegiste como compañera de vida A algo que no es un hombre Que es raro Y ni siquiera es para tener hijos Porque los hombres justifican esto Porque ellos Quieren tener a una mujer Como quien tiene un auto O una casa Una de sus propiedades También es una mujer Para que les dé hijos Y bueno Y así arman Toda la estructura social Decimos que esta ciudad Que el mundo Se erotiza con las mujeres Muestra a mujeres Como objeto Desnuda y todo Pero en realidad Sabemos que los hombres Cuando quieren insultar A otro hombre Lo primero que le dicen Es maricón Es poco hombre Esto le están diciendo mujer Entonces es raro Porque ellos aman A algo que odian En realidad No estoy segura Que amen mucho a las mujeres Mi mamá siempre decía Que los hombres Eran un poco homosexuales Todos Seguro estaba exagerando Pero igual a los hombres Les gusta estar entre ellos Se respetan entre ellos Se valoran entre ellos Y consideran que ellos Si son personas Y nosotras somos Útiles Cuando somos lindas Para mostrárselas A los otros hombres Pero no porque ellos En realidad Nos deseen realmente Hay una cosa muy extraña En una sociedad Que odia a las mujeres Bueno No me interesa mucho Pensar mucho En los hombres Me interesa así pensar Como nosotros Nos reconciliamos Con nuestro ser mujer Nos podemos enamorar De otra mujer Y en ese enamorarnos De otra mujer Podemos reconciliarnos Con nosotras mismas También No odiarnos A nosotras mismas Porque En la sociedad Que odia a las mujeres También nosotros No odiamos a nosotras Por ser mujeres O sea Odiamos nuestro cuerpo Nuestros pelos Nuestra gordura En fin Y en ese poder Erotizarse Desear O amar a una mujer Tú te puedes reconciliar Contigo misma También Porque nosotras Tenemos que sanarnos De nuestra propia misoginia Ese desprecio a las mujeres También nos llega Y también tenemos Que deconstruirlo Y no es rápido Deconstruirse Deconstruirse Es algo Algo lento Que me da mucha risa Cuando los hombres Dicen que ya están Deconstruidos Porque ellos deciden Un día Que ya no son patriarcales Y se deconstruyeron Listo Hasta en eso son rápidos En cambio nosotras Sabemos que para Deconstruirnos Tenemos que dejar De odiarnos Perdonarnos muchas cosas Valorar a otras mujeres No odiar a la compañera Porque es buena en algo Porque es bonita O porque tiene éxito Y eso es un camino largo Entonces Y a lo mejor Un camino que no termina Porque nunca nos salimos Del todo del patriarcado Entonces A mí me da mucha risa Y me dan ganas De hacer mucho chiste Con los hombres Deconstruidos Porque ellos Pero un día decidieron Que están Deconstruidos Y ya listo Y se presentan contigo Y no Hola Juan Carlos Deconstruidos Y es como Mira Lo hiciste rápido Yo todavía no puedo Y eso que Ya soy lesbiana Soy feminista He leído tanto Pero no Todavía no me alcanza La heterosexualidad A nosotras Nos llamó Maricona Juana Trescocos Camiona Ahora se conoce Más ese término Cuando yo era niña Me decían Juana Trescocos O María Trescocos Ya no me acuerdo Cuál era María o Juana Pero algo así Que es como Eres como un hombre O quizá más hombre Que un hombre Porque tienes tres cocos No dos Y es algo que Es un insulto Porque tú No tienes que tener Estas conductas En el caso de una niña No tienes que jugar A la pelota No tienes que subirte A los árboles Correr O ensuciarte O hacer juegos Que son súper divertidos Son ágiles Es mejor que juegues A las tacitas Que ya te están enseñando A ser como La sirvienta de la casa O con una muñeca Para que seas una buena madre Entonces la guagua Ya tiene una muñeca Una guagua con una muñeca Al lado Es como un muy Adoctrinamiento desde niña Entonces si tú te sales Te insultan En ese sentido Cuando me dicen Camiona Se reaccionen a que tengo Una Que no soy femenina Y ser femenina Es ser suave Delicada Estar maquillada Estar disponible Estar sonriente Estar callada Porque no tengo Mucho que decir Seguramente no tengo Muchas ideas Porque en realidad El patriarcado Piensa que nosotras No somos personas Entonces Ser una buena mujer Tiene muchas exigencias Ser linda Salir arreglada Todo eso Cuando tú no haces eso Y te pones por ejemplo Un chaleco que es Abrigador y ancho No eres femenina Tu mamá Te va a empezar así Pero ¿Por qué te afeas? Sácate partido Te dice tu mamá Y para insultarte Cuando ya sea Si te cortas el pelo Por ejemplo Obviamente eres camiona Lesbiana Marimacho Quieres ser un hombre Piensa el patriarcado Esas cosas Uno utiliza Y se reapropia De esos insultos Para reivindicar Que yo puedo Tengo derecho Y me siento orgullosa De no ser femenina Porque considero Que la feminidad Es una forma De fragilizar Los cuerpos de las mujeres Si te subo a unos tacos Probablemente No vas a poder correr Tan rápido Si tengo que estar Toda pintada Probablemente Esa pintura Son químicos Que entran en mi cara Y mi cara No es naturalmente Pintada Entonces mi cara Lavada Está bien No tengo por qué Teñirme O ponerme Un sostén Que me apriete O cosas incómodas O pasar frío En invierno Porque si te abrigas mucho Eres un camión Perdiste tu feminidad ¿Cierto? Pero Estás abrigada Pero no Pero no es importante Cuando uno va a una fiesta Uno se va a cuenta mucho de eso Uno se muere de frío Porque vas con la chaqueta Que te queda bonita Pero no es la que te abriga Pero igual quieres verte bonita Entonces Son pequeñas formas En las que nosotros Caemos en el patriarcado Y ser camiona Es decir Mira Me siento súper orgullosa De poder andar con zapatillas De andar con el jeans Que a mí me gusta Que tiene bolsillos A lo mejor Que el de la mujer No tiene bolsillos Pero el mío sí tiene bolsillos Y no es que En mi caso No es que yo quiera ser hombre Yo No quiero ser el sujeto del poder Sí Quiero deconstruir La categoría de sexo En la que me educaron Y no quiero Tener que ser una mujer Toda la vida Entendiendo que una mujer Es la que tiene que ser La bonita La suave La madre La esposa De un hombre Y todo eso Yo quiero deconstruir Esa categoría de sexo Mujer Por eso Me considero bastante Soy una persona Que está en tránsito Que está deconstruyendo Su identidad sexual Pero no En mi caso No para ser un hombre Porque un hombre Es como Sería pasar de ser La dominada A la dominadora Y encuentro que el feminismo No está buscando Que nosotras Seamos los que mandan Está buscando Que se terminen Estas relaciones De dominio Entonces Una camiona Política Una lesbiana Política Ya sabe Que En la piedra angular De las relaciones De dominio Está el sexo Entonces Tenemos que Deconstruir Esas categorías Cuando me dicen Camiona Prefiero decir Sí, soy camiona Y me siento bien Porque me insultan A veces Para decir Cuando un hétero Me dice camiona Es para herirme Porque le molesta Que yo sea Siendo un cuerpo Biomujer No sea como Las otras mujeres Como ellos nos han dicho Que deberíamos ser las mujeres Entonces Cuando yo digo Sí, bueno Soy camiona Es como Es que no me hiere No me hace daño Tu insulto